Hemos tenido un encuentro, un debate con dirigentes del Sindicato de Comercio de todo el sur argentino, donde aparte de analizar la problemática y el futuro de las obras sociales argentinas, y en particular de OSECAC, también el debate de la Argentina que nos tenemos que dar con los dirigentes sindicales insertándonos en la política para marcar el camino de más justicia social para todos los trabajadores. ¿Con qué se ha encontrado, con qué realidad se ha encontrado, como bien decía, con respecto a los empleados de comercio, con respecto a la realidad del comercio en San Carlos de Bariloche? Bueno, estuvimos hablando con Walter Cortés en particular. Walter, él tiene una visión realmente muy exhaustiva, es un intendente presente, él quiere solucionar problemas básicos que tiene la ciudadanía de Bariloche, y en particular de los empleados y las empleadas de comercio. Estamos hablando de hábitat, educación, mejor calidad de vida, y Walter tiene la experiencia de tantos años dirigiendo un gremio que atraviesa toda la vida, desde que nace hasta que se muere el empleado de comercio, tiene beneficio. Entonces cuando él traslade, que seguramente lo está haciendo y lo va a hacer con su equipo en la intendencia, va a mostrar un valor agregado que desde la política fría no lo se tiene, por eso hay que seguir apostando a los dirigentes sindicales que estén insertados en la política administrando, porque saben administrar muy bien. Y como él dijo, la primera vez que un sindicalista llega a una intendencia en una ciudad de la Argentina. Sí, seguro. Y yo, bueno, primero también pensar que la dirigencia sindical nunca deja de estar en contacto con la gente. Entonces eso es fundamental para poder buscarle soluciones y respuestas a ellos. Y para nosotros el sindicalismo y el sindicato es familia. Y qué mejor que pensar y tener la familia cuando uno la puede llevar adelante desde todo el extracto social de un municipio. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes y que disfruten y acompañen a Walter Cortés en esta gestión, porque les va a ser muy bien.